Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos los grandes premios de Monza e Imola van a prorrogar, quiero decir, su estancia en la Fórmula 1 hasta la temporada 1030 y bueno, como sabemos Italia seguirá poseyendo sus dos grandes premios, la categoría reina, el automovilismo internacional. Hasta la temporada 1030, tal y como pudo confirmar el presidente de la ACI y se llevan ya a cabo remodelaciones y bueno, y cabe mencionar también que como todos sabemos este año el gran premio de Mila Romaña que se iba a disputar en Imola, precisamente que se viene disputando desde la temporada 2020. como sabemos este año no tuvo una versión debido a las fuertes lluvias que cayeron en ese momento y que quedó completamente inundado ese circuito y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la Fórmula 1 está en una constante evolución y el calendario es algo que también cambió mucho en los recientes años y bueno, se han aumentado competencias y se dejaron de viajar a circuitos con larga historia y bueno, sin embargo, aquel no será el caso de los dos circuitos italianos y bueno, los actuales contratos de los circuitos de Monza e Imola expiran en la temporada 2025, es decir, un año después y bueno, sin embargo, Sticci Damiani, presidente del ACI, o sea, el Automóvil Club de Italia, confirmó en una entrevista con el medio La Gaceta de los Sport, que ya hay un acuerdo con Liberty Media para extender a más competencias otros cinco años más y bueno, lo que supondría la continuación de a más competencias para hasta la temporada 2030. Y bueno, la idea es que este acuerdo sea completado a finales del año siguiente, o sea, 2024, anticipando así a otros destinos que pretende albergar en los años siguientes la Fórmula 1. Y bueno, nos gustaría firmar un precontrato antes del final de 2024. En el caso de Imola, la situación es más clara, porque la región de Mila Romaña, el ayuntamiento y el COAMI, el consorcio local de empresa multiservicio, se han comprometido a concluir en primavera la modernización de las instalaciones, que incluye el techado de los boxes y la nueva estructura del Pado Club. Con un retorno positivo para todos. En el caso de Monza, existe la limitación naturalista ligada al hecho de que el circuito se encuentra dentro de una zona verde, por lo que es necesario poder renovar el acuerdo con el consorcio del parco que expira a finales de 2028. Eso explicó el mismísimo dirigente italiano y bueno, es importante anticipar el calendario con respecto a la fecha límite de 2025, que coincidirá con la elección del presidente de la FIA y la redacción del nuevo pacto de la concordia entre los equipos y la F1. También porque a nivel internacional hay cola de peticiones para albergar un gran premio, basta pensar que Francia y Alemania no tienen ninguno, así que es mejor asegurar nuestras carreras hasta 2030. Y eso aseguro para continuar y bueno. Como sabemos, con esto, tanto los circuitos de Monza y Mola se unirán a los circuitos históricos que lograron ampliar su contrato, como recientemente se anunció, la también continuidad del circuito Interlagos hasta la temporada 2030, o la ampliación también del gran premio de Bélgica. Y bueno, aparte de eso, tal y como anticipó Damián en sus declaraciones, en estas dos pistas se están llevando a cabo unos trabajos exhaustivos para mejorar la infraestructura, una de las condiciones para poder continuar en el calendario en el futuro. Y bueno, ni siquiera Monza, una de las competencias con más historia en la categoría, tiene asegurada su continuidad si no se adapta a la instalación a nivel que otros trazados impusieron. Y bueno, en el caso de Monza, a pesar de las complicaciones que hay por su localización, se prevé la construcción de nuevos subterráneos y accesos adicionales para hacer más sencillo el gran flujo de público asistente. Aparte de eso, que se reasfalte la pista con materiales de última generación. Y bueno, como sabemos, las instalaciones de Imola también van a tener que modificarse. Con una nueva cubierta, los pits, y se le requirió construir nuevas graderías que sustituyan a las desmontables de hoy en día para poder dar una imagen moderna y poseer mejor ese servicio al público. Y bueno, algunas de estas modificaciones en el autódromo en Cedino Ferrari se esperan para que el año siguiente ya se encuentren finalizadas. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.